Una alegría estar acá haciendo esta entrega simbólica de las más de 4.000 medallas, ¿no es cierto? Que la escuela preparó con mucho cariño para el club argentino, siempre como dijiste Freddy, trabajando de manera articulada el club con la escuela, tan importante eso. Y bueno, un año más, un año más que se pueda hacer y acá estamos. Llegó el día que se entregan las medallas, siempre activa mucho el taller y bueno, aparte es una fiesta de San Carlos, ¿no? El argentinito ya es una fiesta de San Carlos, así que contentos de ser parte de ella. Muy bien. Onelio, como profe, también acompañado de otros profes y de los alumnos que fueron los que le han puesto el cuerpo a ustedes a la realización de esta tarea. Sí, la verdad que mediante un año bastante atípico, debido a varias falencias que tuvimos, debido a un crisol que se nos rompió y estuvimos bien apretados con los tiempos, usamos el crisol viejo, viejo que veníamos trabajando desde los otros talleres que estábamos en otro lugar. Y bueno, gracias a los profesores que estuvieron hoy en día con los alumnos, obvio, usaron el crisol ese y pudieron lograr las 4.000 medallas. La verdad que ese crisol se portó, digamos. Profesor Grimi, ¿se funde a qué temperatura? ¿Cómo le va? El aluminio lo fundimos más o menos a 620, 640 grados más o menos. ¿Ustedes ya tenían el molde de años anteriores? Sí, ya perdí la cuenta de cuántos años se viene haciendo, tenemos la coclilla de ese tiempo, del 2015. Y cada vez que se hacen estas reuniones me viene a la mente la primera vez que vino Carlito y nos propone hacer las medallitas. Y nosotros realmente tratamos siempre de estar predispuestos y en lo que poder colaborar siempre nos gusta, pero cuando nos dijo la cifra casi que nos achecamos. Y bueno, este año, como dijo Karina, mueve toda la escuela porque son muchas, muchas medallas. Necesitamos la colaboración de todos los chicos y contentos porque por lo menos se hicieron, ya es algo que cumplimos, nos da tranquilidad. ¿A cuántos alumnos se involucra y de qué cursos? Y se involucra la mayoría de los cursos. La escuela tiene rotación, no contamos con todos los chicos durante todos los días. Tenemos un día, le enseñamos a hacer algo a un chico y hasta la semana que viene no lo vemos más y le vamos buscando la vuelta. Realmente, yo te puedo decir que el 90% de los chicos aportaron algo acá. Profesor, ¿cómo ha sido la experiencia este año? Realmente fue bueno, como dijo Nelio, no pudimos contar con los elementos que teníamos, nos preocupaba un poquito, por eso también empezamos más temprano. Pero realmente fue todo bien porque además nosotros no tenemos gran experiencia en esto, no nos dedicamos a esto, pero siempre tenemos la incógnita de los materiales que nos mandan, del aluminio, de la calidad, de las pinturas. Realmente este año vinieron elementos de muy buena calidad que nos ayudó mucho a hacer las medallas a terminar. ¿Cuánto tiempo de trabajo ha demandado? ¿Cómo te digo? ¿Hace cuánto? Tres meses. Tres meses más o menos que venimos. No es fácil hacer un cálculo porque, como te digo, no se trabaja de lleno todo porque los chicos tienen su currícula de cumplir, su trabajo práctico de hacer y bueno, vamos tratando de buscarle la vuelta que vaya todo andando. Aquí están fundidas ya las medallas. ¿Cuáles son los pasos que vienen con estas medallas? ¿Cuáles son los otros procesos? Carlos, ¿qué tal? Un gusto. Buen día. Buen día. Bueno, después de acá van a tallar lo imaginario que ahí le dan una pátina y después van a lo de Luis Dona, donde se pone el logo del gobierno de San Carlos atrás, que es uno de los sponsors de lo que hacen posible que se pueda hacer estas cosas. Y después, manualmente, también se colocan todos los colgantes. Pero bueno, después de dos años tenemos la satisfacción otra vez de encontrarnos haciendo las medallas y de poder hacer el torneo. Nosotros, de parte del argentinito, totalmente agradecidos a los directores, a la gente de cooperadora, a los profes, a los alumnos de la escuela técnica, siempre trabajando en conjunto, en conjunto con el gobierno de San Carlos, que es uno de los sponsors. Y bueno, totalmente agradecidos. Carlos, es muy importante que todo lo que va a suceder en el argentinito, la mayoría de las cosas se hagan acá. Que las medallas se puedan hacer aquí en San Carlos por los alumnos, que después sean otros también los que participen, digamos, en lo que es la confección de las medallas y que, bueno, sea todo aquí realizado netamente en San Carlos. Sí. Bueno, eso es una costumbre que nosotros tenemos. Todo lo que podemos y lo que se hace acá en San Carlos lo ocupamos de acá de San Carlos. Y bueno, esto surge en una tribuna, en una cancha de fútbol, una locura que dijimos vamos a hacer las medallas con uno de los profes. Después se sumó el negrito y empezaron a viajar a San Francisco para hacer los moldes y dimos varias vueltas, un año de vueltas, hasta que se lograron los dos moldes para poder hacer las medallas. ¿Cuál ha sido el costo de estas medallas? Y no, el costo nosotros no lo podemos sacar porque el costo de las medallas es un costo de aluminio, que es la materia prima, más unas pinturas que se compraron, ¿no es cierto, Marcelo? Unas pinturas, el aluminio, y después en concepto de mano de obra, ahí no hay un costo, sino que el argentinito, en conjunto con el gobierno de San Carlos, dejan una obra siempre en la escuela. Una vez fue un horno nuevo, otra vez fue un quemador, otro año fue un horno para templar metales, otro año fue toda la instalación de gas, con un nicho, y bueno, me estoy olvidando seguramente de cosas, Marcelo por ahí se acuerda más, pero bueno, es difícil sacar un costo. ¿En qué año consiste la colaboración? Y bueno, ahí va a hablar Marcelo, ahí va a hablar Marcelo, tenemos, bueno, Ornelio decía que se rompió el crisol, entonces, bueno, ¿quién tiene que reponer el crisol? Va por ahí, me parece. Va por ahí, va por ahí la cosa. Intendente, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día. Sponsoreando un torneo que le cambia la cara a la ciudad durante muchos días, ¿no? Sí, es así, buenos días, gracias por venir, gracias también a la invitación que recibimos por parte de la gente del argentinito, de la escuela técnica. Es verdad, como se decía, volver a compartir uno de estos momentos que son tan gratos, después de dos años de pandemia, y recién cuando escuchaba que dijiste que era la décima tercera edición, si se hubiera podido hacer, estaríamos cumpliendo los 15 años hoy del argentinito, así que bueno, habrá que preparar de aquí a dos años alguna fiesta o algún evento puntual para festejar los 15 años, pero es importante que podamos volver a retomar este tipo de actividades después de ese encierro de tanto tiempo, y con este tipo de actividades que reúnen a la familia, que reúne a todos alrededor de una pelota de fútbol, que tan bien nos hace o les hace a los chicos, a la familia, año tras año fue creciendo este torneo, y hablaba recién con Carlitos, que tuvieron que cerrar la inscripción de los equipos, estábamos hablando de casi 40 equipos por categoría, o sea que es una barbaridad lo que han podido lograr, y ellos se lo ganaron la fuerza de trabajo, de hacer bien las cosas, y obviamente desde el municipio tratar de colaborar con todas las actividades, y esta no es la excepción, se viene trabajando desde hace muchos años con el esponsoreo, por decirlo de alguna manera, de este torneo, y bueno, colaborar en todo lo que esté al alcance del municipio, no solo desde la cuestión netamente económica, sino con el tema de la logística, con la colaboración que se pueda brindar, porque esto nos hace bien a la ciudad, tenemos que pensar de que durante 3 días, 4, porque algunos ya empiezan a llegar el jueves, tenemos prácticamente, te diría casi duplicado, casi triplicada la cantidad de personas que están viviendo aquí o habitan nuestra ciudad durante ese fin de semana, con todo lo que genera el movimiento económico, no solamente para el torneo en sí, sino para los distintos comercios, los distintos alojamientos, que desde hace muchísimo tiempo ya no tienen más la capacidad, así que la verdad que satisfecho, y bueno, agradecer nuevamente al argentinito que pensó en nosotros, la escuela técnica, por llevar adelante este trabajo, que más allá de una actividad, de una práctica profesionalizante, también yo sé que lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, seguramente todos los años se esperan esta fecha, como esperan aquellos que les toca participar del desafío ECO, yo creo que participar de la confección de estas medallas también es algo bueno, así que la verdad que felicitar al argentinito, a la escuela, a sus directivos, a la gente de la cooperadora que trabaja permanentemente en buscar siempre la mayor comodidad, así que la verdad que satisfecho, y bueno, seguir apoyando todo este tipo de acciones que nos hacen muy bien a la comunidad. Marcelo, ¿y el pedido de la cooperadora para el municipio y para la gente del argentinito este año cuál es? Bueno, este año se pidió reponer el crisol que se había rajado, entonces siempre hacemos una lista de necesidades, la lista es hablada, no está escrita, entonces de acuerdo a lo que ellos, el club argentino, crea conveniente, nos dicen le vamos a comprar estas cosas por las medallas. Vamos a usar un crisol. Y lo pagamos 100.000 pesos en marzo, mayo, y ahora eso va con el dólar oficial, en ese tiempo estaban 128 pesos y está en 145, quizás no lo vendan hoy, porque aparte nos dan herramientas para taller, aparte del crisol, herramientas para taller que el proveedor no las entrega porque está esperando cómo se maneja la economía, pero ya las tenemos para comprar. Y a la vez, disculpa, para el desafío eco se hace en Bariloche y vamos a estar buscando sponsors, ya comprometo a la gente que tengo alrededor, y más porque hay que pagarle la estadía a los chicos, son 3, 4 días y va a ser muy costoso este año. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que se terminaba la historia con el crisol? Con el crisol va, va por otro lado. Así que bueno. Muchas gracias. Podemos charlar con los chicos, dos palabritas, que nos cuenten acerca, ¿cómo te vas? ¿Cómo es tu nombre? Marcos. Marcos. Matías. Marcos. Muy bien. ¿Estuvieron fundiendo ustedes las medallas? Sí, nosotros estamos encargados de la parte de, básicamente, la fabricación de las medallas, que sería la parte de fundición, que para mí era muy linda y agradecido de poder participar en un evento tan grande como el argentinito. ¿Ya habían fundido metal en algún momento? Desde tercer año nosotros, más o menos, y en realidad ahora hacemos colaboración porque se veía mucha cantidad de medallas que había que fabricar y colaboramos con los demás cursos. Así que participaron muchos alumnos de distintos años. Sí, participamos todos los cursos, así sea para sacar la rebarba, la medalla, lo que sea, participamos todos los cursos. Porque ahora quedan prolijas, pero hay que pulirlas, hay que sacar la rebarba. Y a nosotros nos gusta hacer esto, la pasamos bien, aprendemos y lo hacemos todos juntos. ¿Tienen protección especial cuando se usa? Sí, adelantales, unas máscaras que tenés que ponerte.